La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó que la cifra de producción en México para enero de 2018 alcanzó las 303.755 unidades, cifra récord histórica para un mes de enero, mostrando un crecimiento de 4.1 respecto a enero de 2017. El titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa, y el secretario de Finanzas de Chihuahua, Arturo Fuentes, se reunirán para redactar y eventualmente firmar los nuevos convenios para el otorgamiento de recursos a la entidad. Los vuelos con destino u origen en los principales aeropuertos de París sufren retrasos como consecuencia de las fuertes nevadas que cayeron la víspera sobre la capital francesa. Un total de 81 personas detenidas y 6 liberadas por trata o secuestro es parte de los resultados de las acciones de la Policía Federal en diversas ciudades del país, destacó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. La edición número 39 de la Feria del Libro del Palacio de Minería se realizará del 22 de febrero al 5 de marzo, en cuyo programa destacan 868 presentaciones editoriales que abarcan todos los géneros literarios. Laura Núñez, asistente de José José, aclaró que el cantante no se encuentra desahuciado y que su partida a la ciudad de Miami fue una decisión de él y su hija Sara. Con la participación de Leyendas del Fútbol, el próximo 24 de marzo, el Atlético San Luis se enfrentará a una selección de la Fundación del Papa Francisco, escuelas ocurrentes con el objetivo de enviar un mensaje de paz. Notimex, comunicación global.